Fondos metropolitanos, o como me gusta llamarlos, el dinero que como potosinos no sabemos pedir. A tan solo un mes de que Peña Bebé finalice su administración, el recurso de fondo metropolitano no ha arribado a las arcas estatales. Esos millones de pesos que se aplicarían para una etapa más del Dren Central en la avenida Venustiano Carranza, además de la ampliación y modernización de la avenida Salvador Nava a la altura del puente denominado Pemex. Simplemente no van a ocurrir. En conjunto, estos proyectos suman casi 200 millones de pesos, a lo que el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, CEDUBOV, Leopoldo Steven Samaro, aceptó que es una posibilidad perder este recurso en 2018 para San Luis Potosí. Para los que tengan cara de guate en este momento, el fondo metropolitano son recursos, dineros pues, que se destinan al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura. Y su equipamiento. Para así impulsar la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas. El fondo metropolitano surge como una necesidad de solución a los problemas que son producto del crecimiento desmedido de la población en zonas urbanas que concentran gran parte de la infraestructura económica y social. 16 zonas metropolitanas del país compiten por la Bolsa del Fondo Metropolitano, el cual asciende a poco más de mil millones de pesos, los cuales eran anteriormente asignados directamente por el gobierno federal. Y per se, a San Luis Potosí le correspondían, año con año, entre 120 y 130 millones de pesos. Ahora, para obtener este recurso se necesitan gestiones que parten justamente de direcciones como la CEDUBOV y el mismísimo Gober Carreras. Mismo que no han gestionado. O se les ha olvidado, como ellos dicen. Los últimos dos años. Algunos decían que es un acto de mala fe contra los ayuntamientos de San Luis y Soledad, por no corresponder al partido que gobierna el Estado. Y parece ser verdad. Con otro año más que tiramos el dinero a la basura, por no saber pedir. Para más información visite a www.oneclickmediagroup.mx o nuestras redes sociales. Soy Dana Alcona y esto fue Clix.